El nombre es José Andrés y para los que han ido a uno de sus 15 restaurantes, no hay más que decir. Cuando uno va a uno de los restaurantes de José Andrés, las cosas cambian, el paladar cambia y para muchos es una experiencia absolutamente inolvidable. Pero la historia de él es muchísimo más compleja. Es alguien que llegó aquí, tenía 21 años de edad y digo aquí a los Estados Unidos, y llegó con 50 dólares y de pronto ahora todo lo que toca cambia. No únicamente económicamente, sino también gastronómicamente. José Andrés nos acompaña hoy aquí en el estudio. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Antes de hablar de comida, y hay mucho que hablar de comida, el hecho de ser inmigrante lo cambia todo, ¿no? Yo creo que sí. Yo como inmigrante me he dado cuenta que los inmigrantes tenemos una gran responsabilidad. Somos un puente. Somos un puente entre dos lugares distintos. Pero que gracias a nosotros podemos hacer que esos lugares que son tan diferentes, con acentos o lenguas o costumbres diferentes, de golpe estén un poco más cerca. Por lo tanto, los inmigrantes somos una gran oportunidad. Y hay que ver al inmigrante precisamente como eso. ¿Y qué te atrae de los Estados Unidos? Es decir, ¿qué te dio Estados Unidos que no te dio Europa? Bueno, yo creo que para mí Estados Unidos, como dicen en inglés, como cocinero, tú escuchas que Estados Unidos es de melting pot. Esa olla donde todo se mezcla, los sabores, las tradiciones. La analogía nunca lo hemos dicho, ¿eh? Es una analogía perfecta y para mí eso es lo que me hizo enamorarme de América. Como cocinero no hay mejor país, mejor universidad que América. ¿Por qué? Porque es que aquí estamos todos, todos los restaurantes, todos los productos. Te los encuentras en Miami, en Nueva York, en Boston, en Los Ángeles. Y eso como cocinero a mí ha sido lo que mejor me ha servido. Yo soy mejor cocinero gracias a que llevo 20 años en América. Pero la primera vez no fue fácil, ¿no? El primer restaurante no fue fácil. No, yo llegué como cocinero a Nueva York en un restaurante que se llamaba El Dorado Petit. Y bueno, el hijo del dueño, digamos, que lo tuvo demasiado fácil, era el hijo del dueño. Y me di cuenta que yo ahí no quería seguir, me fui de ahí, pasé por Puerto Rico, por La Joya, San Diego, acabé en Washington. Estos socios míos, amigos, uno de ellos dominicano, también inmigrante, Roberto Álvarez, que ha llegado a ser el embajador de República Dominicana en Washington, me contrató. Me abrió las puertas, siempre los inmigrantes abriendo las puertas a otros. Y así es como empecé. Miré hacia adelante, llegué en el 93 a Washington, nunca miré atrás. Y luego, por supuesto, ya son 15 restaurantes, el último en Puerto Rico. Pero cuando Europa y España estén en crisis en estos momentos, y no quieren muchos que en España ocurra lo que en Grecia, por ejemplo, ¿cómo puedes tú ayudar desde los Estados Unidos a España? Estás abriendo una escuela. Estoy abriendo una escuela en Nueva York y esto es un sueño lejano mío. Hace cinco años hice un programa de cocina, Made in Spain, para la cadena pública PBS. Y el programa vi que abría un montón de puertas a que los americanos utilizaran productos y también a que los americanos viajaran a España. Estaba ayudando a exportar y a traer turismo a la vez. Y dije, pero esto no puede quedar ahí. Somos 40 millones de latinos solamente en Estados Unidos. Digo, hay una gran unión con España. Vamos a hacer una escuela de cocina española en Nueva York. Y voy a darle una oportunidad a esos chicos latinos jóvenes que quieren aprender una profesión, a que me ayuden a esta cruzada de traer cocina española. Si yo consigo, gracias a esa escuela, graduar a miles de estudiantes, en los próximos años tendremos miles de restaurantes y serán restaurantes que ayudarán al Producto Interior Bruto Español. Podríamos aplicar con productos españoles. Pero lo mismo puede suceder para Perú, con una gran gastronomía. México, cualquier país, Brasil, que tenga una gran cocina. Pensar que una escuela, la educación, iguala a ayudar al crecimiento económico de ese país. Ese es mi sueño para esta escuela en Nueva York. ¿Cómo se llama la escuela? El International Culinary Center. Ahí puedes conseguir información en la página web. Ahora, con La Casa Blanca estás en varios programas, pero una de las cosas que más me interesa es tu relación con Michelle Obama y la idea de comer mejor. ¿Por qué en Estados Unidos estamos tan gordos? Bueno, Estados Unidos estamos tan gordos simplemente porque tenemos acceso a comida, a nutrientes en cualquier lugar. ¿Cómo es posible que cuando paras en una gasolinera no pares solamente a ponerle... Hay comida, hay más comida que gasolina. El problema es que precisamente porque tenemos un acceso tan fácil a la alimentación y por desgracia la alimentación es tan, tan barata, de los productos equivocados todos estamos engordando. ¿Cómo es posible que fruta fresca sea más barata, que sea más caro que un producto que llega de una fábrica? Es una locura. ¿Cómo es posible que en México haya habido momentos y siga habiéndolos que una botella de agua sea más cara que una Coca-Cola? Es simplemente algo que no nos podemos permitir y por lo tanto ese es el problema. Ha sucedido algo que tiene mucho que ver con el gobierno donde hay subsidios que se le dan a las grandes compañías a través del maíz, a través del azúcar, que son ingredientes que están haciendo que esos subsidios nos enfermen. Por lo tanto lo que tiene que cambiar son las leyes en el gobierno y eso es lo que se está intentando. Hay muchas personas intentándolo. Vamos a la parte de la comida. ¿Qué es comida molecular? Porque de pronto si tú dices yo voy a llevar a un amigo a comer, comida molecular se va a asustar y no va a querer. Bien, la comida molecular es el título que se le ha dado a una cocina que surgió de España, gracias a un señor que se llama Ferran Adrià, maestro y amigo. Ha sido no el mejor cocinero de la historia, porque ya lo es, pero uno de los creativos más grandes de la historia. La cocina molecular surgió de España y es la nueva cocina española. Es simplemente entender qué sucede cuando cocinamos. ¿Qué pasa? Antes los cocineros no sabíamos las reacciones químicas cuando una pechuga la hacías a la plancha. ¿Por qué es sabrosa? Porque hay una cosa que se llama reacción mayar. Antes no lo sabíamos. Ahora sabemos que esa reacción es lo que le da sabor. Ahora sabemos por qué la cerveza sucede. Ahora sabemos por qué el queso sucede. La gran diferencia es que antes los cocineros no teníamos ese conocimiento. Y ahora lo tienen. Y ahora lo tenemos. Y gracias a eso podemos cocinar mejor. Dame un ejemplo de cocina molecular. Aquí te he traído un ejemplo. Y no es algo extraño. Sí. Esto es un coco. Coco, claro. Lo encuentras en la playa. Maravilloso. No hay nada como cuando te lo abren y bebes ese jugo. Yo como cocinero creativo, ¿cómo puedo conseguir que esto se convierta en algo genial y extraordinario? Fíjate tú qué sencillo. Que sea una gran experiencia. Abrimos el coco y extraemos el jugo del coco. Ese coco que nos hemos comido todos en la playa. Y aquí simplemente hacemos un caldo puro de coco. Y es líquido, fíjate. Ese es el caldo del coco. Del coco, ¿eh? Sí. Con su carne triturado. Pero puro coco. La sustancia, la esencia. Aquí tengo agua. Agua que tiene un ingrediente que se llama alginato. El alginato es simplemente una sal de algas. Las mismas algas que salen del mar. Pero aquí sucede lo siguiente. El coco hace una reacción con ese alginato. Y se concentra, parece, ¿no? Y conseguimos hacer una pequeña capa en el exterior. Sí. En el exterior de ese coco. En estos momentos, el coco tiene una fina lámina en el exterior, pero en el interior está líquido. Guau, qué maravilla. Tú imagínate cuando te introduces esto en la boca. Y de golpe intento recrear a la naturaleza. Y te abro el coco. Y en su interior tengo estos coquitos, como si fueran semillas de coco. Y con agua de coco y estas perlas de carne de coco en suspensión, estoy reproduciendo la naturaleza. Qué maravilla. Introdúcelo en la lengua. Déjalo en la boca y simplemente explótalo con el paladar. Aquí, como cocinero, lo único que te estoy haciendo es trayéndote la naturaleza en su dimensión más total. Se expande, voy a tratar de describirlo, pero es una pequeña esfera que apenas aprietas con la lengua y cuando lo aprietas mucho se rompe y se te llena por toda la boca. Esto es lo que es la nueva cocina creativa. Pero fíjate que estamos utilizando la propia naturaleza. Lo único que hacemos es entendemos más, hablamos con los ingredientes, pensamos, trabajamos muy duro para sacar una cosa así. A veces toman meses y no años. Pero esto es lo que es la cocina, simplemente mantener una conversación con los ingredientes. Yo continuaría esta conversación, pero prefiero ir corriendo a uno de tus restaurantes y acabar de comerme esto. José Andrés, un placer hablar contigo. Gracias por haberme invitado. Gracias, José Andrés. No se diga más.